Gracias, bueno, bienvenidos todos a la mesa de historia más allá de las puntetas. Nuestro primer ponente es el profesor Oscar Macín, el profesor es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es maestro de Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, licenciado de Historia por la Universidad de Nueva York de la Americana en México, distrito federal, profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, coordinador de la República Mexicana de la Rete Internacional Comunaria sobre Estudio de las Monarquías Ibéricas, siglo XVI-XVIII, desde el 2004. Director desde 2002 de la revista Historia Mexicana del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, secretario de la Academia Mexicana de la Historia, y correspondiente a la Reala Academia de Madrid desde 2012. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el artículo Leer la ausencia, México, Lima y las Cortes de Castilla, elementos para sostener. Publicado en la revista Históricos y el libro de Históricos de la Real Justicia, procuradores y agentes de las catedrales hispanas nuevas en la Corte de Madrid, en el siglo de México, en 1568-1940. Entonces, le vamos a dar la palabra al profesor Masín. Antes quiero señalar que cada expositor, tenemos dos expositores, es de 25 minutos y después tenemos, después de terminar las dos presentaciones, la del profesor Masín y la del profesor Plata, tenemos 10 minutos para tener nuestras intervenciones y después pasaremos a un profesor para seguir con las 15 minutos. Gracias. Entonces, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Buenos días. En sus inicios, en 1951, el nombre Historia Mexicana correspondió a la etapa inicial de profesionalización de la historia y disciplina en nuestro país. Pero también se hacía eco de una fuerte tradición nacional resultante de los procesos de conformación de la Nación y del Estado en Latinoamérica y en el mundo occidental en general. Por otra parte, el origen de la historia mexicana se inserta en la estela del movimiento cultural de la profecursión que llevó la experiencia nacional hasta sus últimas consecuencias en los ámbitos filosófico, literario, artístico, histórico, ideológico, etc. No obstante, a partir de los años 40, cuando inició el Colegio de México, se habían dado así mismo síntomas de interés creciente por los procesos históricos de la orilla peninsular o ibérica, manifiestos mediante el transferramiento de intelectuales españoles a nuestro país a su consecuencia de la Guerra Civil. No olvidemos que el primer nombre del colegio fue La Casa de España en México. Y esto queda ilustrado mediante un movimiento cultural de gran riqueza. Recordemos entonces que para el país en estos años, de los años 50, pues aparecen revistas como Mural, la edición de obras señeras como El laberinto de la soledad de Octavio Paz en 1950. Los mejores exponentes de este movimiento parten de la historia nacional, pero expresan su preocupación por la vertiente europea y americana de los procesos históricos. También se emprendió desde la década de 1970 en México la crítica del sistema político que emergió de la Revolución Mexicana y el afán consecuente de entender los procesos que conducen a la situación que hoy vivimos. De ahí que la producción de historia mexicana pues haya siempre predominado en los estudios del siglo XIX, seguidos de los de Nueva España, aunque vista por ella misma como reflejo de la perspectiva nacional y por último los artículos referentes al siglo XIX. 60 años después, en México, como en casi todas partes, abundan los centros de investigación, las revistas de historia, hunde la especialización, aún cierta fragmentación de los temas y de los intereses. Historia mexicana ha aparecido sin interrupción, lleva ya casi 63 volúmenes, 4 números por año, y está por salir nuestro número 250. La revista sigue siendo un lugar de encuentros historiográficos para los de casa y para los de fuera. Nuestros números también han crecido a un aumentado de tamaño. Lo explican varios factores, el incremento de la producción, la extensión de artículos y reseñas, la incidencia de una coyuntura proficia a la concentración de números monográficos, los cambios tipográficos, inclusive a partir del número 213, que ampliaron el interlineado, modificaron el formato de la referencia de pie de pago. Ahora bien, la historia nacional sigue vertebrando la gran mayoría de las pateñas. Un sondeo aleatorio de los contenidos de los volúmenes 52 a 57, correspondientes a un total de 98 artículos y textos de crítica, muestra la clasificación siguiente en términos de épocas históricas. 33 se refieren a los siglos, a algunos de los siglos de Nueva España, 21 conciernen al siglo XIX, 11 cabalgan entre los siglos XIX y XX, 24 tratan exclusivamente del siglo XX, 9 abordan temas de historiografía, o se refieren a cuestiones de método y teoría. Es decir, que poco más del 50% de nuestros materiales se refieren a los siglos XIX y XX. Desde los primeros meses de mi gestión como editor, en 2002, expresé mi convicción sobre la necesidad de incentivar la historia comparada de los procesos mexicanos con aquellos análogos en otras latitudes. No sólo para los siglos de Nueva España, cuyo ámbito natural fue una monarquía compuesta, o con decente en cada, donde el análisis comparativo parece más evidente, pero también me parece imprescindible revisar las diferencias visibles de los procesos decimonónicos de nuestros países, surtidos todos del desmembramiento de aquella monarquía. El ejercicio, este ejercicio, no debe recibir en ningún momento de los procesos de España y de Portugal, dadas las semejanzas sorprendentes con los de Bécala. Aun cuando son todavía escasos, los textos de historia mexicana publicados de esta índole son de calidad y animan a los estudios a plantearse nuevas tecnologías. Como ejemplos de esto, están un artículo de Mario Cherutti, Jesús María Vandalizo, Monterrey y Elbao, de 1870-1914, empresariado, industria y desarrollo regional en la universidad. El E. Capani, Ciudadanos, cuerpos, intereses, las incertidumbres de la representación, Estados Unidos, 1676-1787, México, 1808-1828. O un artículo de John Oakle, compositores mexicanos y cubanos, compositores de música, mexicanos y cubanos en Nueva York, 1880-1920. O el de Miranda Lida, la iglesia católica en las más recientes historiografías de México y la Argentina, religión, modernidad y circularización. Como apunté, algunos números incluyen materiales de debate y de crítica, destacan polémicas historiográficas presentes en un mismo número, y notas o réplicas a textos previamente publicados. Como ejemplos, tengo el de Sandra Unstica, sobre el ruido y las nueces, comentarios a un artículo, la representación del atraso, México, en la historiografía estadounidense, de Pedro San Miguel. O el de Alan Knight, presente, The Other Rebellion, y la historiografía mexicana, de Eric Ramión, y la respuesta de Eric Ramión, de Aves y Estatuas, respuesta a Alan Knight. Me interesa retomar el tema de la vocación de la historia nacional que dio vida a la historia mexicana, sobre todo, para subrayar que una vez constituidos, el Estado y la identidad nacional han dejado ya de ser la preocupación principal. La revista es hoy catalaya de la atención de historiadores que buscan nuevos deleteros, entre ellos la revisión del proceso mismo de formación de las naciones, estados e identidades nacionales. En los últimos años se advierte en México un nuevo interés por buscar conexiones con realidades análogas con el resto del continente. Esto último es reflejo de una enorme renovación internacional de los estudios sobre la historia de lo que fueron los mundos de las monarquías de España y de Portugal y de los espacios incluidos por Eric Ramión. En términos científicos, se puede considerar superadas concepciones que nacían de una comprensión nacional y esencialista de la historia, como aquella según la cual la historia de América Latina haya de ser la simple adición de las generadorías políticas de los nuevos países a partir del siglo XIX, o de que la existencia de las monarquías fue una continua oposición centro y periferia que implicaba como colorario la función pasiva de sus integrantes tanto territoriales como antiguas, o de que la existencia de cada una de las entidades actuales y divididas de la disolución de las monarquías estaba premeditada con todo y sus fronteras mismas que, por cierto, solemos a veces proyectar irreflexivamente hacia el pasado y los tiempos. Frente a todo ello, se ha apostado por una comprensión de dichos mundos y de sus evoluciones desde su propia creativa, lo que hace indicado la aventura de un cosmos historiográfico. Durante mi gestión como editor de Historia Mexicana, el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México ha sido la sede del nodo o equipo mexicano de la red comunitaria que me honro en coordinar. Surgida en 2004, se trata de una entidad que ha protagonizado una parte muy significativa de la renovación historiográfica internacional. Funciona como un ámbito de análisis en el que la propia dinámica de una red abierta se ha revelado como óptima para la gestión de recursos, la generación de sinergias científicas, la aplicación de círculos mucosos de trabajo. La red cuenta con una estructura claramente descentralizada, sus miembros se integran en nodos, unos de base territorial, otros de base temática y en equipos de trabajo asociados. Los integrantes pueden tomar las iniciativas científicas que consideren siempre bajo el principio de la autofinanciación. La columnaria cuenta hoy con 15 nodos o equipos presentes en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. Sus temáticas cubren múltiples campos y por el arte, historia económica, política, cultural, social, administrativa de la circulación y el cautiverio de las misiones de la evangelización y etc. En los últimos siete años se han organizado más de 120 actividades científicas con la participación de no menos de 1.500 investigadores y se ha publicado una veintena de volúmenes en editoriales de prestigio en español, francés, inglés, italiano y francés. De manera consecuente con esto, en la historia mexicana también se ha emprendido una especie de revisión de los procesos de formación de los estados nacionales de Iberoamérica con mirada deconstructivista. Así lo manifiesta nuestro número 210 del año 2003 cuyo título reza México e Hispanoamérica dedicado al análisis de la construcción de las naciones y de la imaginación nacional en varios de nuestros países. Un par de ejemplos más son los números 243 del año 2012 y el 248 del año 2013. El primero inscribe a la antigua Nueva España en su ámbito natural, es decir, en la monarquía española. Caracteriza los procesos de movilidad de sus naturales y pasa revista a sus desplazamientos por esa entidad de dimensiones planetarias. Se llama Nuevo Hispano y la monarquía. El segundo número da cuenta de algunas repercusiones de la globalización en México y propone algunas miradas comparativas entre este último y naciones como Argentina y China. La coyuntura conmemorativa de 2008 a 2010 ofrece un ejemplo más de cómo la historia mexicana ha querido responder a las tendencias más recientes de los estudios históricos. Estos nos exigieron no considerar la perspectiva nacional de manera exclusiva es decir, no proceder en términos únicamente patrióticos sino según los ámbitos y visotes propios de Nueva España y de México independiente de saber la monarquía española y el conjunto hispanoamericano de nuevos países antes conocidos como las indias occidentales. De manera consecuente con todos estos supuestos un primer número monográfico conmemorativo apareció en el año 2008 en el segundo centenario de los acontecimientos que en 1808 precipitaron el derrumbe de la monarquía española a raíz de la invasión napoleónica a la península. Una vez decidida la opción de preparar números conmemorativos su programación en ningún caso se indicó sostallar el prestigio de la reina. La coyuntura de celebraciones tampoco supuso una populación de materiales para números ordinarios lo cual verifica el hecho de que numerosos colegas estaban efectivamente enfrascadísimos en los afanes contemporáneos. Eso sí, Historia Mexicana debió postergar para 2011 y 2012 las propuestas de números monográficos convencionales, es decir, no a conmemorativos para no exceder uno por año en razón de las limitaciones que impone el índice de revistas de excelencia del Consejo Nacional de Ciencias Internacionales. Bien, el avance científico de las últimas décadas nos coloca en una posición privilegiada para superar las viejas barreras políticas, geográficas, cronológicas, académicas que habían encerrado a las realidades modernas en ámbitos de esencialidad. Hay que insistir en el florecimiento de estudios sobre la práctica de gobierno, de la obediencia, la construcción social, la definición de identidades, la circulación de personas, objetos, ideas, culturas políticas que sostenían el entramado imperial. Los estudios acerca del poder, por ejemplo, han dado lugar a una renovación de las ciencias sociales y de las humanidades. Pensar el poder a su puesto para juristas, filósofos, antropólogos, sociólogos y desde luego historiadores, elaborar nuevas categorías, herramientas de análisis. En otro ejemplo, la dicotomía Estado-Iglesia, a la que estábamos tan habituados y nos proyectábamos sin reserva sobre el pasado remoto, nos ha impedido reflexionar sobre el carácter coextensivo de la segunda, es decir, de la Iglesia, o mejor dicho, sobre la situación de los cuerpos eclesiásticos en el orden social. Pero también sobre el hecho de haber sido la potestad espiritual y no sólo la temporal o secular, lo llamamos civil, parte sustantiva del poder. Uno más de los campos de la historia mexicana es el de la historia conceptual. Esto es concomitante con la ampliación de horizontes a los ámbitos ibérico e iberoamericano, pero también con la situación periférica o marginal de las lenguas española y portuguesa en los índices internacionales de evaluación que se han hecho anoche y con los problemas que entrañan en la traducción obligada de textos subtíticos al inglés a fin de alcanzar visibilidad. Esto sin olvidar que mediante el ejercicio acrítico de las traducciones al inglés se corre el riesgo de perpetuar inconscientes académicos anclados en las perspectivas estrictamente nacionales bajo la apariencia de una historia global o descentralizada. En este sentido de cuesta al día una muestra de madurez de historia mexicana es la presencia en ella de números concebidos para responder a las tendencias o perspectivas de análisis ya evocadas. Por ejemplo la renovación de la historia del derecho con un número llamado de justicia en el número 230 del año 2006 en que se abordan temas de cultura jurídica y de orden judicial entre los siglos 18 y 20 o la historia conceptual 1750 1850 y el número 239 en que un grupo de estudiantes de nuestro programa de doctorado de historia en el colegio discurrió sobre el uso y evolución de conceptos como razón policía representación raza indio indígena gobierno o bien el número de redes sociales e institucionales una nueva mirada del número 223 del año 2007 en que se da cuenta de la importancia de las redes sociales para entender los procesos de tiempo largo bien termino con las siguientes reflexiones como pionera entre sus homólogas de casa son siete las revistas del colegio en razón de contar con una base de datos completa y con página electrónica propia desde 2007 historia mexicana se sumó a los esfuerzos institucionales consistentes en la creación de una red única de revistas del colegio de México bajo la conducción de la coordinación general académica y de la biblioteca de Daniel Lucio Villegas fundador no solo del colegio sino de la historia mexicana la plataforma electrónica actual permite buscar y cruzar información tanto del conjunto de las revistas del colegio como de cada una en particular en toda su colección el acceso al texto completo de los artículos que se haya diferenciado de acuerdo con el tipo de usuarios que es internos o suscriptores para el caso de estos últimos hay una restricción o embargo de los números del año más presente la digitalización de la formación completa de la revista desde 1951 por parte de nuestra casa de estudios y la consolidación de un portal electrónico de revistas del colegio de México fueron las condiciones que definimos para declinar y posponer las invitaciones reiteradas que desde el año 2005 nos hizo la prestigiada base de datos estadounidense JSTOR para adherir la historia mexicana a esa red de revistas la colección ya digitalizada de la historia mexicana fue liberada en el espacio de JSTOR en junio de 2009 tanto su inducción como la página electrónica de revistas del colegio han contribuido a la revista redimensional la consulta de la revista con efectos sobre su versión en papel desde luego sin embargo todo ello es insuficiente si no atendemos a una situación que va mucho más allá de cada una de nuestras revistas y de sus adelantos en materia seriagnética en este mundo global de hecho la sobrepasa en gravedad y en importancia intuimos dicha situación cuando procedimos a medir en el año 2010 las citas de algunas de las revistas más prestigiosas del mundo luso hispanohablante distinguiéndolas de la producción científica de otros países de lo que se puede considerar la producción puntera nacional y nuestros resultados bibliométricos son un alto nivel de desconexión real entre las historiografías dicho de otra manera verificamos que mientras mientras haya especialistas de historia de México que consideren que no tienen nada que atender leyendo la historia de Potosí o de Chile coloniales o de Simón o bien especialistas en los territorios europeos de la monarquía hispánica que consideren que menos aún les pueden aportar leer sobre los desreinatos de las indias occidentales pues de eso se encargan los americanistas tendremos un problema de interconexión muy serio entre historiografías un problema es este que no nace solo de mercados editoriales sino de las interpretaciones puramente históricas o capturantes perdón sino de las interpretaciones restringidas a lo nacional ya corroborar esto produce la sensación de desencuentro cuando se recurre a publicaciones y temáticas que han tenido mayor proyección en las diversas historiografías durante el último curso la dependencia de los lugares comunes fundacionales de cada historiografía parece todavía muy presente no hay que olvidar que en el fondo este panorama procede de la afirmación particularista de la formulación científica del Estado-Nación en el siglo XIX y de las frustraciones que su desarrollo ha tenido durante los dos últimos siglos en gran parte junto con el reconocimiento institucional nacional o regional y con la pervivencia de las áreas de estudio de base territorial hay que buscar me parece a mí ahí la responsabilidad de la actual fragmentación de los discursos históricos de sus mercados y de sus ámbitos sociéticos todo esto resulta paradójico o no decir dramático en un mundo en que una parte de la historiografía ha buscado un enorme dinamismo y en el que realmente se puede hablar ya de una comunidad de historiadores que ha roto al menos para una porción considerable de sus miembros con los viejos límites de la historia estrictamente nacional muchas gracias muchísimas gracias al profesor Nacín por ese interesante programa que ha dado la revista Historia Mexicana que nos aportan en los importantes para esta discusión y entonces vamos a hablar al profesor Guilán Plata el profesor Guilán Plata es doctor de Historia de la Universidad de la Universidad de Nueva de México magíster de Historia y historiador de la Universidad Nacional de Colombia C.O. actualmente es profesor asociado al director de Historia de la Universidad de San Andrés también desde el 2010 es editor del anuario de Historia Regional y de las Fronteras dirige el grupo de investigación sagrado y profano reconocido por conciencias es especialista en el estudio histórico del catolicismo en Colombia y América Latina es miembro de la Asociación de Cientistas Sociales de la Región de México Sur y el Instituto Colombiano para Estudios Regionales y CERRO ha publicado varios libros y artículos en torno a esta temática entonces damos la palabra a profesor Platón gracias bueno Muchas gracias a el profesor Mauricio Chila y a todos los profesores por invitarme a regresar a mi alma madre. La primera vez que creo que expongo algo aquí después de varios años. Voy a exponerles un poco la historia del anuario, de historia regional y de las fronteras que publicaron aquí dentro de temas de internacionalización, pero a pesar del nombre, a pesar del título, del proyecto, no se ha logrado ese propósito. Y voy a explicar por qué. Para comprender la historia del anuario, hay que comprender la historia del departamento inicial y de la Escuela de Historia de la UIS. Porque, o sea, vamos a un ligado. Entonces voy a la primera parte. Por eso que puse la posición del anuario de historia regional y de las fronteras de su identidad. Estamos en esa hoja. Entonces, más o menos, la charla tiene que ver, o la conferencia tiene que ver en estas partes. Lo que tiene que ver con lo que es la historia en la UIS, lo que es hacer historia en una universidad de provincia. Lo que, y cuál fue el objetivo inicial de la revista, para dónde se lo llevaron y cuáles son los que queremos hacer ahora. Un poco esto. Hacer historia, estamos hablando del departamento de Santander, un pueblo particular, muy pragmático, poco tendiente a lo que es poesía, literatura y esas cosas. No, 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 no. Si hay alguien en Santander, un hijo que dice que quiere ser poeta, pues lo miran raro, lo andan a mi vaca. Es, bueno, ese tipo de actividad. Entonces, que nace en una universidad industrial, es decir, una universidad de vocación en ingeniería, que nace en los años 40 y 50, motivado por un grupo general, por un grupo español, colombiano, pues deseoso de formar ingenieros para el desarrollo y el programa profesional. Entonces, abrir ciencias humanas y abrir la historia, siempre se tuvo un rechazo o un obstáculo, con preguntas como, ¿dios para qué sirve? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y son preguntas que todavía siguen haciendo. O sea, todavía, pues, si ciencias humanas, digamos, han sido marginadas en la producción, en la ciencia, pues, en el mundo mundial y en este país también, por supuesto, para eso no hay nada. O sea, pues haya más. O sea, es decir, a todo cabrón que hace que todos los días defenderse de que esto tiene una utilidad práctica. Porque ahora todo debe tener una utilidad práctica. Y debe servir para algo. A pesar de eso, en el año 69 se creó un instituto de estudios de historia, generado por la Academia de Historia, particularmente que era para formar maestros para la historia patria. Funcionó 10 años. Pero fueron los acontecimientos los que llevaron a la creación de la escuela de historia de la UIS. Una fue un incendio y otra fue una efeméride. El efeméride fue los 200 años de la Revolución Comunera, de 1981, lo que generó como, bueno, una revolución en la cual el departamento asistió, a pesar de que fue allá, como espectadora. Es decir, no, digamos, los estudios históricos, toda la cosa se hizo desde Bogotá, ¿no? Y allá, bueno, y nosotros, ¿qué? Entonces, se generó como la inquietud. Bueno, hay que trabajar en torno a la historia nuestra, porque no, no, ni siquiera la conocen, la están investigando los demás. Y otro fue un incendio. La ciudad de Girón, la ciudad colonial, tenía el archivo, su archivo colonial, en una casa. Y un preso, estaba fumando, tiró la colita de la función, y se incendió eso. Con los restos de ese archivo, pues, ese ejemplo, se logró rescatar algo, lo mandaron para la UIS. El Banco de la República se quedó en un proyecto de recuperación, de restauración de ese archivo, y le dijo, bueno, la UIS es la que lo tiene que hacer. Y, bueno, se quedaba casi que obligada, la universidad tuvo que, como que, pensar en cómo crear algo, para una estructura, para poder, no solamente recuperar ese archivo, sino mantenerlo en ese sentido. Eso hizo que, digamos, que se agilizar un proceso de creación de un perra de una historia, de una carrera de una historia. Y, bueno, y esto, y en ese sentido, pues, en 1987, nace el pregrado, fundamentalmente, con un grupo heterogéneo de personas. O sea, la idea era, estaba pensando en la historia regional como, como un concepto de, multidisciplinario, multidisciplinario. Entonces, el grupo que funda la, el pregrado de la historia en la UIS es de, hay un archólogo, hay un psicólogo, hay una, hay historiador, hay sociólogos, hay geógrafos, ¿no? La idea era como, un proyecto muy interesante, o sea, muy innovador, inclusive para el medio. Y tenía que ver en ese sentido, tenía que ver con un claro propósito de crear una historia regional interdisciplinaria, donde intervinieron las diferentes ciencias sociales, y otras inclusive. Y, bueno, y nace así, el Departamento de Historia comienza a crecer, en 1988 se crea el Centro de Documentación e Investigación Histórica Regional, y en 1992 se obtiene en Paraguay la sede del octavo Congreso Colombiano de Historia. Según Eduardo Rueda, uno de nuestros entrevistadores, digamos, esta historia se hizo a punta historiadora. El evento fue como una carta de presentación y a la vez de reconocimiento nacional de la labor que se hacía en la escuela. Su éxito fue total en lo organizativo y luego académico. Pues, ver reunidos en la mesa de la rol y nata de la historiografía nacional y a un buen número de estudiantes de todo el país, hizo notar en el ámbito local que la historia es una disciplina consolidada, fecunda y consistente, y entre los visitantes que el joven Departamento de Historia tenía un proyecto serio y un futuro promisor. Y ahí comienza como a tener, a consolidar su camino. La segunda parte se titula de esta exposición, de la historia de la región y de las fronteras, lo que fue ese proyecto inicial de esa región, historia regional e historia, digamos, internacional, de alguna manera, sobre todo con los países fronterizos. El grupo fundador procura entonces fijar las bases de la construcción y la configuración histórica del norte colombiano, especialmente en los departamentos de Santander y Norte de Santander, incluyendo además el occidente venezolano, Tachira Azul y Mérida, considerado como parte de la región histórica a la cual pertenecían los Santanderes. En ese sentido se lleva a cabo un proyecto muy importante, financiado por Conciencias y coordinado por los nuevos profesores de San Fernando Martínez Garnica, Amado Guerrero, Rincón y Juan Alberto Rueda, que no son el grupo fundador pero que se incorporan unos años después. La OIC se inscribía así en la tendencia dominante, abarcando además como su temática la historia del desarrollo económico regional y la historia de la configuración política de la región en el marco administrativo oficial. Se realizan una serie de simposios, eventos binacionales desde el año 89, mucho con el apoyo del Banco de la República, también fue la época donde hablaba de la integración Colombia venezolana y tal, y los países y los gobiernos dedicaban algún tipo de dinero para ese tipo de eventos. En los últimos años, en los 80, fue presidente de Colombia ocuputeño y en el presidente de Venezuela, una tachirense, pues que eran casi vecinos, y había como ese interés. En uno de esos eventos periódicos, que se denominaba Seminario de Historia Regional, en 1994 se contó con la participación de Flaxo, Ecuador, y así los profesores Amado Antonio Guerrero, de la UIS, Germán Cardoso, Gauré, Gauré, de Nantesuria, y Heraclio Bonilla, de la Flaxo, pensando en consolidar a mediano y largo plazo un proyecto de historia de las fronteras entre los tres países, ampliando así el marco de la historia regional a la historia de las fronteras, promueve un convenio de cooperación académica entre las tres instituciones e idear un organismo que sirviera para la difusión de los resultados de sus investigaciones. Todo partía de la premisa de que la investigación de carácter social, económica, política, histórica y cultural se construye en herramienta básica para la difusión de políticas de carácter público y de iniciativa privada, y lo más importante, que contribuya a crear un sentimiento de pertenencia y a fortalecer el rato de identidad regional y nacional en un proceso crítico y reflexivo. La idea era que cada institución financiera se encargara de uno de los números de la revista. Primero la UIS, después Flaxo y después la Universidad del Sur. El nombre incluía la palabra anuario porque se buscaba editarlo de forma anual, un poco ahí siguiendo el ejemplo de Mariela Nacional. Historia regional porque la idea era concentrarse en regiones históricas. Y la palabra de las fronteras la propuesta por el profesor Cardoso, con la idea de publicar artículos sobre las regiones fronterizas, Zulia, Norte de Santander, Tachira, Norte del Ecuador, Nariño, etc. Entonces, muchas esperanzas se ponían en ese proyecto y, bueno, y el primer número, pues sí, salen varios artículos sobre el poder en el Maracaibo, sobre la historia de Venezuela, de hecho, sobre categoría jurídica, etc. El primer número, digamos, que va en esa línea. Pero el proyecto no se muere. Flaxo quebró y cerró poco después. El profesor Bonilla, aunque se vinculó por corto tiempo a la UIS, se marchó por poco tiempo a la Universidad Nacional de Bogotá y los de la Universidad de Zulia nunca cumplieron sus palabras. Fue así como la UIS debió encargarse solo de la revista, bajo la dirección del profesor Amado Guerrero, quien se encargó de los tres números siguientes. El proyecto que combinaba Historia Regional con Historia de las Fronteras solo quedó en un proyecto. Después no se volvieron a hacer investigaciones conjuntas en ese sentido. La disolución del trío, pues, inicialmente, genera un desconcierto, iniciada que hace que, por ejemplo, durante dos años, el alumno se publique hasta que, finalmente, la UIS asume la publicación sola hasta el momento. En el año 2000, la Universidad asume los proyectos de revistas, decíamos que ya no es el departamento que tiene que buscar cómo financiarlas, sino que ya la Universidad asume su plataforma y cómo no es institucional. El otro proceso que hace que el proyecto no se cumpla es el cambio también de mirada, de la opción o de la línea de investigación, que se llama de la Historia Regional a la Historia del Estado Nacional. Y es que, víctima del curso de las nuevas académicas que han afectado nuestra historiografía, la Historia Regional dejó de ser motivante como proyecto para varios profesores. Tal vez porque nunca, en el fondo, se creyó en él. Según Armando Martínez, se escucharon los llamados que hiciera por Orlando Melo a fines de 1990 en torno a recuperar la historia política que había sido supuestamente abandonada por la nueva historia en su reacción contra las academias de historia. Así, Martínez, cabeza de la Historia de la Historia, mandó una historia regional por la historia del Estado-Nación, con un enfoque institucional, administrativo, de arriba hacia abajo, y privilegiando el siglo XIX y parte del XX. Y en sus palabras, una entrevista que se hizo en una revista, dice, 10 años dedicados a la historia regional santandariana nos trajo la crítica que éramos localistas y parroquianos. Entonces, me puse a pensar cómo trabajar con la historia de la nación y no de la región. Y sabía que no podía ser como lo proponía mi amigo de Almas, Víctor Álvarez. Es decir, juntando historias regionales, que trabajáramos por años la historia de Antioquia y de Santander y que luego la juntáramos con tu nación. En mi criterio, la región es un objeto analítico, diferente de la nación. Entonces, me puse a trabajar la teoría del Estado, la teoría de la nación, y me di cuenta de que la historia del Estado Nacional era otra cosa diferente de la historia regional y que se necesitaban categorías diferentes para su comprensión. Cierro comillas. Bajo el liderazgo de Martínez Garnica, se emprende un ambicioso proyecto de escritura de la historia de la nación colombiana, en la cual participan historiadores de todo el país y que tiene su momento alto con la publicación de la Coalición Bicentenario, en 2010. Curiosamente, si el Congreso de Historia del 92 representó la oportunidad de presentar a la comunidad académica una escuela encaminada en torno a un proyecto de historia regional, el Congreso del 2006, celebrado también en la UIS de nuevo, significó el lanzamiento de la historia del Estado Nacional, según la particular óptica que se le daba. Y en el agrado de la historia regional y de las fronteras, se experimentó esa transformación. En 2001, al asumir la dirección del profesor Martínez, se anuncia en la presentación la orientación que iba a darse. Y dice, el examen del movimiento provincial pone a prueba la utilidad de los conceptos de región y frontera, constructos teóricos que le dieron su fisionomía especial a este anuario y sus cinco entregas previas, señalados ahora por este investigador de no ser más que receptáculos semánticos vacíos usados y abusados por una generación de planificadores y científicos sociales. Dice, y en los números siguientes que van hasta el 2010, la historia política en el Estado Nacional va a gobernar el panorama del anuario. Se trata, pues, la época cuando todavía no se escribían las políticas editoriales de conciencia, digamos que se va a escribir tardíamente, hacia el 2007. Es que se va a ingresar en eso. Y más o menos, y las temáticas ahora miramos, va a ser un toma de eso. Hacia el 2008, el 2007, por exigencia de la UIS, de la administración de la UIS, el anuario debe iniciar su proceso de adaptación a las reglas editoriales e indexación de conciencias. Martínez deja la dirección del anuario, tras siete años ininterrumpidos, y continúa en su reemplazo con el proyecto Javier Gutiérrez Ramos. Pero el enfoque sigue en volumen y los temas, digamos, en ese periodo se van a comunicar muchos artículos sobre la independencia, sobre el periodo sobre la independencia que va a ser como un tema predominante. O sea, va a ser mayoritariamente todo lo que tiene que ver con la independencia hispanoamericana. Y nacional, colombiana, fundamentalmente. El anuario, pues, ya a partir de esa época comienza a despersonalizarse y adquiere mayor apoyo institucional como registro de la UIS y comienza a ser, entra en el programa que la institución crea para el apoyo de procesos de financiamiento, emisión e indexación. El anuario se ha indexado en categoría C y comienza una nueva época donde importa mucho la cifra, las estadísticas, las referencias, para medir la calidad de la publicación. Y la historia regional, aunque la Escuela de Historia de la UIS aunque en la Escuela de Historia de la UIS esta no se volvió a trabajar de manera sistemática con un proyecto definido que agrupara a profesores y estudiantes, esto sostuvo gracias a la asistencia del Archivo Histórico Regional que nace debido a lo que sobrevivió de lo de Girón. En sus trabajos de grado, tanto de pregrado como de maestría, sí han continuado trabajando en ese sentido. Ahora, lo que no hay es una síntesis y divulgación de esos trabajos que tenemos que hacer. Y la última parte, pues, es el balance de las estadísticas. La revista ha tenido una predominancia entre una historia política, que hasta 2010 ocupaba la mayor parte de los artículos publicados, y en 2012 sería manteniendo una cifra alta, el 42%, aunque si le agregamos los temas ligados a la Constitución de la Universidad del Estado y el tema de militar y justicia, pues el porcentaje subiría el 51%, aún en 2013, después de tres años digamos que ya se ha mirado un poco. Los temas sobre historia económica, historia social, pues son muy marginales. La historia cultural ha tenido una importancia en los últimos años. Y eso se me dejó un poco a la época, porque los editores consideraban baja a la partida de la época. Eso. Es decir, perdón, pero es que estaba distorsionado respecto a la judicial. El hecho es que el periodo privilegiado va a ser el periodo de la independencia del siglo XIX, perdón. El periodo colonial, muy poquitico, muy poco, sobre todo del siglo XVII, y casi nada del siglo XX, sobre todo después del año 30. Es decir, claro, porque también tiene que ver el enfoque. El enfoque era... Ellos consideraban que había que estudiar administrativamente en esta nación y que el centro de eso estaba en el siglo XIX, y por ahí se privilegiaron los artículos. A nivel de... Eso en cuanto al tema macho. Ahora, en cuanto a la producción, digamos, a autores y son las estudiadas, el 68% es Colombia, tiene que ver Colombia, y el 32% es sobre extranjero, fundamentalmente. Y... De los países estudiados, fundamentalmente, pues esto... Predomina, pues Venezuela, con todo, pues desde los años llegan artículos. México, ahí en los últimos años. Argentina, hay una conexión ahí muy interesante con Tucumán, donde nos mandan muchos artículos. Digamos que, bueno, ahí es de España, Panamá, Centroamérica, Perú también, y otros países de Sudamérica. Eh... Y a nivel interno... Eh... Sí, sí, sí. Se trató por confianza. Qué pena. Digamos que no... Si, el tema de que la cosa regional no es tan fuerte es que Santander es lo que debería ser. Pues, apenas el 39% es la producción sobre Santander, ¿no? Se ha priorizado... Ha llegado, pues, zonas del Caribe, Ha llegado por el Caribe, del occidente, De la tercera occidente también llegan muchos textos. Eh... Y de Colombia en general, ¿no? ¿Verdad? Colombia en general es un tema muy interesante también. Con conclusión. El Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, a pesar de su propósito inicial, durante buena parte de sus 18 años de vida, favoreció la publicación de artículos políticos de construcción del Estado Nacional colombiano, en detrimento de otras temáticas, especialmente los estudios regionales sociales, culturales y económicos, desestimados por sus editores. Primero, la visión desconfiada, cuando no rehacia, frente a la historia regional, a la que en última se le relegó a un segundo plano, y se reemplazó por nuestra nacional. El Anuario fue, entonces, la tribuna de investigación de las investigaciones que sus editores estaban orientando y alentando. Así, aunque tuvo un norte claro, esta divergía de las orientaciones iniciales. La revista ganó, sin embargo, un espacio. Gracias a las publicaciones en el Anuario y en libros publicados por la UIS, esta universidad de la UIS ha sido destacada como quizá la que más investigó y publicó en torno a época de la independencia y años subsiguientes, periodo que hace unos 20 años apenas recibía la atención de los historiadores universitarios. Seguramente, por marcar diferencia con sus padres adicionales y académicos, que habían tomado esta época como referencia para la construcción de la historia fácil. En ese sentido, el Anuario ayudó a la discusión de la historiografía, que pretende darle un segundo piso al proyecto fundante de la historia de las academias en torno a la construcción de identidad nacional, y que entonces se centraba en torno a figuras, próceres, individuos, individuos y caudillos, pero continuándolo desde perspectivas institucionales, legales y privilegiando la visión de arriba hacia abajo. No podendo discutir la importancia del trabajo realizado, lo cual le permitió a la revista ganar un público y un reconocimiento. Al punto que, por ejemplo, tenemos en cada convocatoria un número de artículos suficientes para poder evaluar y seleccionar, o poder realizar con cierta comodidad los números temáticos que hemos relanzado hasta ahora. Sin embargo, los profesores de las Corte de Historia y del Comité Internacional de la ARD tenemos el interés por recuperar de alguna manera su vocación inicial, reinterpretándolas en las perspectivas que nos muestra la disciplina en estos momentos. Y una concepción que trae a continuación en el sentido que se requiere a la revista, que nuestra concepción de historia sigue siendo limitada, ligada a los parámetros occidentales clásicos que relacionan con la producción de textos escritos. Se ha ignorado, por ejemplo, la arqueología como método histórico, y hemos olvidado los números originales, como si ellos no fueran parte de nuestra historia. Deseamos comprender la historia en su dimensión amplia, teniendo como única condición la inclusión de la dimensión temporal en cualquier tema. Una historia que entre en diálogo con las demás disciplinas sociales y que se abra métodos y teorías. El concepto de región, difundiendo estudios que enfoquen particularidades, pero también similitudes entre zonas con similitudes geográficas, culturales y sociales, que abordan la relación regional-nación, que entiende este último término en sentido inclusivo, diverso, pues es en las pequeñas unidades regionales donde se configura el país actual. Que la reconoce como fuente del progreso negado, que considera a la nación como una comunidad imaginada y no como algo natural. Que no se olvide la importancia de la microhistoria, como método para conectar lo universal con lo local. Que en lo local también se puede analizar el mundo. Que contribuya en plena época a la colonización, a la descolonización de las mentes, que aún 200 años de la independencia siguen dominadas por la construcción centro-periferia, metrópola y colonia, que afecta hasta nuestros actos cotidianos. Que el estudio de las regiones, las localidades y las comunidades particulares no nos haga olvidar de lo global, pues el exagerado particularismo puede conducir a fortalecer comunidades cerradas, chauvinismos y nuevos tribalismos. Y bien, en términos fronteras, en un sentido no solamente geográfico, sino también en el sentido de encuentro con otras disciplinas, encuentro con el otro, de los grupos no reconocidos, etc. Ese es un poco como el informe que les preguntarán en esta nueva etapa. Y vamos a ver si somos capaces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Dos preguntas y una reflexión. La primera para Oscar. Oscar, ¿consideras tú que se debe ese excesivo o esa rigurosidad en el localismo, en la citación de los autores? Es que está excesivamente marcada la frontera a nivel de los investigadores. Bueno, en el caso de nosotros no lo vemos así, nosotros nos nutrimos mucho de la experiencia mexicana. Cuando usted decía que la revista no aparecía citada en los indicadores internacionales de citación y que usted lo razona o lo justifica desde el punto de vista de que hay fronteras intelectuales y localismos regionales en la investigación. ¿A qué se debe eso? Ya va, ¿no? La segunda es, por referencia a la Universidad de Santander, que es una experiencia muy similar a la que tenemos en Mérida. Es más, Armando estuvo en Mérida en los 90 y está en algunos cursos. Lo que sucede, y esta es la reflexión, es que Mérida nace como neogranadina y se mantiene como neogranadina durante dos siglos y luego se agrega a Venezuela, los historiadores venezolanos tienen un insumo para estudiar Venezuela, más no estudiamos en Mérida. Y los colombianos llegan hasta los Santanderes. Por lo tanto, el desafío de nosotros es estudiar a nosotros mismos desvinculados a los otros. Creo que es la misma situación de ustedes. Es decir, tuvimos que hacer de partir de cero porque nosotros no aparecemos en el mapa histórico, ni de allá, ni de acá. Esa es nuestra comunidad. La diferencia entre ustedes y nosotros, que nosotros hicimos énfasis en la historia regional y local, porque tenemos dos cosas que nos favorecen. Una, una región prácticamente definida y segundo, la existencia de archivos muy ricos, tanto civiles como religiosos, que nos han permitido desarrollar fundamentalmente el periodo colonial. O sea, en esa experiencia que ustedes tienen en la formación de esa revista, que usted se queja que no ha habido un desarrollo de la historia regional, mi pregunta es, ¿se debería eso a la falta de formación de profesionales que estén dedicados específicamente a hacer historia regional con método y técnica, hacia ese punto de vista, y no sobre carencias de tipo metodológico o teórico, que es lo que usted alega allí, cuando dice que Armando Martínez se desligó de aquello para hacer el Estado Nacional? O sea, yo no sé ahí, me parece que hay como una ruptura o un quiebre entre lo que, lógicamente, lo que se da, la necesidad imperiosa de la región de tener su historia y la búsqueda como de recursos para financiar a través de un proyecto nacionalista o de la integración de un proyecto nacionalista, porque es lo que está en moda en ese momento. Un poco tengo una pregunta muy sencilla para que le diga algo más poco, en el título del anuario dice fronteras, que en inglés Francia tiene dos sentidos un poco diferentes, en tu lado hay fronteras políticas internacionales, y en tu ponencia consiste énfasis más en eso, pero también hay fronteras en el sentido de fronteras de expansión, la frontera de Frederick Jackson Turner, la frontera capitalera, esto también se incluye como parte de la revista. Para Oscar, una observación más o una pregunta. Creo que tú le viste es la más vieja de todos, incluso la mía, el pastor, pero... Tenemos algo en comparación, es que la fortaleza es igual como siempre, ¿no? Que yo veo en la violín, cambio, es muy... ...conocada, muy sobria. Y que me gusta precisamente ver el pastor, pero siempre hay unos turcos jóvenes que quieren poner imágenes, algo más llamativo, entonces estar más pequeñas a veces es lo mismo. Hoy en día no es tan importante porque hay mucha más discusión electrónica. Pero por último, una pregunta un poco más al fondo. Mi experiencia es que el estudio de mexicano siempre ha sido muy abierto, muy acogedora para estudiantes extranjeros. Dentro de México, y tú mencionaste la fragmentación, la gran experiencia en su expansión, pero también la fragmentación en México, que hay gente que dice que la historia mexicana dispara del colegio de México, es que es controlada por, no es la mafia, pero un grupo dentro del colegio de España, sino en su propia publicación. Y quería saber si se tome en cuenta, si hay un esfuerzo. Diciendo lo mismo de Pastor, me impresionan cuál grupo es una mafia de Oxford, aunque realmente somos una minoría en el comité editorial. Pero me pregunto si el colegio de México me ha dado en cuenta este sentido, el colegio de residenciamiento hacia el centro. Y no es la cuestión de la provincia, más bien a veces es dentro de la Ciudad de México, en otras instituciones. Sí, quería hacer una pregunta a Oscar. Bueno, ha mencionado, digamos, que hay un esfuerzo por hacer una serie de historiadores monográficos, por abrir lo que se muestra en la revista a otras historiografías, y además ir ganando una dimensión internacional a través de Latinoamérica, en sus intervenciones, o en el mundo iberoamericano, en términos generales. Pero explica también cómo en las formas de hacer los historiadores no comunican algo que tenga la especialidad de latinoamericanista, que en ese caso sí que va a ser algo transversal y comparado. Bueno, quizás nos diseñan que los grandes relatos nacionales se han terminado a la hora de hacer historia, pero esta es una programa que luego muchas veces no se corresponde con el nacer de los historiadores. La mayoría de los historiadores en relación a una historia nacional la insertarán o no dentro de un relato, pero su marco de actuación es nacional, y eso les incomunica en gran medida, aunque haya experiencias semejantes al otro lado de la frontera, y en cada una de ellas. Y lo que sí que se advierte quizás, a través precisamente de analizar esta revista tan magnífica y a la vez como escaparate tan reveladora de cómo se hacen las cosas, que los historiadores dialogan entre sí dentro de la misma historiografía nacional, y cuando lo hacen con el exterior, lo hacen privilegiando ciertas historiografías, donde se cree que se puede aprender, y por lo tanto hay también una actitud, antes lo mencionaba con algunos colegas, de mentalidad subalterna, en el sentido de que hay una cierta historiografía que es la que viene básicamente de Estados Unidos, quizás también de Gran Bretaña, o algún otro lugar, a veces también de España, y es la única que aparece realmente referenciada. El resto, cuando hayan compartido experiencias muy marcadas, no aparecen, o son muy limitadas. Tiene que ver más bien con las formas de hacer de los historiadores. Mi pregunta es, como editores, ¿en qué medida se pueda tener un papel activo para incentivar un tipo del artículo, que en cierta manera obligue, es decir, no obligando a los autores, sino invitando a hacer números, o, por ejemplo, si eres, es decir, donde este tipo de cuestiones políticos de autores a los que se invitan, se tiene que desenclarar. Y eso tiene efecto multiplicador, eso de lo que viene después, no sé si es acertado o desacertado, o es demasiado intervencionista, este tipo de propuestas. Muchísimas gracias. Gracias por preguntarle a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Bueno, gracias. Esto, sobre, la pregunta sobre si, ¿por qué se abandona el proyecto? Si por falta de información. Digamos que tiene que ver con su proliferación interna, porque es una universidad que asume que, pues el profesor que en ese entonces, pues que lideraba los consejos, que más publicaba, que más activo, decide dar un libro, ¿no? Y la regresa con él. No es porque no haya, porque hay archivos. De hecho, los trabajos, es decir, nosotros tal vez no se dice como la única, es por la historia que tenemos archivo propio. Así. Los estudiantes, de hecho, es incómodo, porque van a hacer su investigación, y no tienen que estar dentro de la universidad, ¿no? A ir a, van a, van a, a la universidad, y entonces, digamos, las temáticas van a estar muy orientadas por el archivo de etapa, que es, que, 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 pero entonces digamos que ha habido como una dicotomía, o sea, por un lado, el proyecto como escuela, dirigido en ese entonces, por Martínez, y de la Madriga, por un lado, y los estudiantes estaban trabajando en esta regional, pero casi que sin, mayor apoyo, ¿verdad? Entonces, son un montón de trabajos, muchos trabajos que no se han, que no se conocen, ¿no? Que, que están ahí, que están incluyendo los anáfiles de la biblioteca, y que, y que hay que rescatar. Entonces, digamos que no, 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 no ha habido, por ejemplo, un cambio de visión frente, por ejemplo, de la biblioteca, no se ha trabajado, porque no hay que ser importante, y sobre, y sobre, sobre temas, pues, ligados a, a la cuestión regional, se metería en la crisis económica, claro, porque, porque la región de la gente, la gente, después de la calle de los milídeas, hay algo, pero no, 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 no se ha ido a conocer en torno a eso, y, 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 eso es como, conocer el sitio por un lado, y el sitio por el otro, básicamente, eso es lo que puedo explicar, hay archivos, este archivo de la UIS, y también en Pamplona, Pamplona también tiene un archivo muy interesante, en un aportocentro ahí importante, y sobre todo el archivo de Peseace, que está abierto. Sobre el término de frontera, en un principio se piensa, es un término geográfico, se está pensando en las fronteras con los países vecinos, pero la idea es abrirlo, ¿no?, a esta nueva audición, ¿no?, más allá de lo geográfico, por supuesto. Sobre la pregunta del profesor, sobre, pues sí, que no hay historia regional, sí, sí, es decir, sí se ha hecho, pero no ha sido una historia regional, digamos, con proyectos claros, como muy misalánicos, o sea, y por supuesto, el tema, el hecho de que buena parte de los artículos, sigan siendo, sobre la producción nacional de 68%, 39% son fronteras, pues que, pues que, pues que no están, digamos, no están dando ningún cuenta, por ejemplo, otras historias, otras tradiciones de historia regional, tenían las antroqueñas, pero eso era, en los 80, eso era, no hay tan 100, ¿no? Entonces, era, era como, digamos que el santandrano, no, no le ha gustado como decirle, no, bien, ahí va a ver, eso es lo mejor, sino, como pensar un poco, en otra perspectiva, y en la normalidad, en otra, eso es, Gracias, presidente, la verdadera, la profesión, así. Muchas gracias. Bueno, primero, para Luis Ramírez, en realidad, me refería a dos cuestiones, una es, la que tiene que ver con, las citas, las citas de, nuestros artículos, en índices, algunos de los índices, que se dedican, precisamente, a la captación, de citas, y otra, es, la, el estudio bibliométrico, de la aparición, de la revista, como tal, en índices internacionales, en donde, no, aparece, son dos cosas diferentes, las citas, desde luego, las manejamos, en dos niveles, en la, aparición, de ellas, en estos, órganos, organismos, Thomson y Reuters, que, que hacen, de las citas, y, en cuestiones nacionales, por ejemplo, ahora, tenemos, gracias a la adhesión, de Historia Mexicana, y de las revistas del colegio, a JSTOR, los bibliotecarios, del colegio, nos proporcionan, mes con mes, una, lista, de las, de los 25 artículos, más, buscados, más consultados, de Historia Mexicana, en, en JSTOR. Bueno, por otro lado, está, la, cuestión, y en esto, quiero, aludir un poco, a, la, observación, que, le hacía, a mi colega, el profesor Ricardo Sánchez, en, en relación, con, las revistas, y la orientación, de los programas, docentes, o, el proceso, de las instituciones, en México, hemos sido sensibles, a esta cuestión, y, desde los años, no lo sé ahora, pero, 70, o 80, se integró, el Comité Mexicano, de Ciencias Históricas, entonces, este comité, reúne, a, a, representantes, de los distintos, centros, donde hay programas, docentes de Historia, precisamente, para, estimular, la, participación, los, distintos estudiantes, no exclusivamente, en, las revistas, de cada uno, de los centros, por lo tanto, hay un certamen, anual, de los mejores, artículos, de las mejores, reseñas, que organiza, este comité, mexicano, de Ciencias Históricas, entonces, es, es un incentivo, y un estímulo, muy importante, tanto, para autores, para, quiero decir, profesores, como para, estudiantes. para responder, responder, la pregunta de Alan, bueno, la portada, efectivamente, es la misma, nunca ha cambiado, y que no se me ocurra hacerlo, ¿no? No, en realidad, el prestigio, de la revista, su aparición, ininterruptida, durante, más de 60 años, pues, es un, es una especie, como de sello, editorial, importante, eh, tengo que, tengo que, aceptar, que, que mi comunidad, de colegas, en ese sentido, pues, está orgullosa, de la revista, y yo no sabía, cambiar mucho, el diseño, ¿no? Eh, luego, y es que, yo, tuve la ocasión, de ser editor, de otra revista, antes de llegar, al colegio de México, en el colegio de Michoacán, encargando, la edición de la revista, Relaciones, Historia, Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad, y como es una revista, no exclusivamente de historia, sino de antropología, lingüística, etcétera, ciencias sociales, en general, bueno, pues, allí, como había un rezago, había dicho un rezago, pudimos, eh, pensar en una, en lanzar una, una nueva época, entonces cambiamos, y varias de las cosas, hay que tomar en cuenta, todas, todas estas situaciones, y la historia y la tradición, es más de cada revista. Mafia o no mafia, pues, la verdad a mí, me ha tocado, tener que, eh, hacer campañas, regulares, entre los colegas de mi centro, para animarlos a escribir, en Historia Mexicana, y, y no solamente, eh, he logrado que, muchos de ellos, publiquen, porque publican, generalmente, más en otros órganos, editoriales, eh, sino que también, eh, he procurado, pues, ahí vamos, con ciertos éxitos, que, que colegas de otros centros, del propio colegio, también participen, eh, colegas como Lorenzo Meyer, en, eh, estudios internacionales, o, Marisol Loaesa, también escriban, de Historia Contemporánea Política, de México. para el profesor Piqueras, primero, José Antonio, eh, la, yo diría que lo que dije en términos de, eh, ir más allá de las fronteras nacionales, considerar la historia comparada, eh, todas estas cuestiones, son para mí, un paradigma, un punto de, de llegada, están en el plano de la escatora, este, y ha habido algunos avances, como los artículos que, que cité, eh, con todo, pues, uno no puede, eh, como editor, ejercer, como una especie de, 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 autócrata allí, ¿no? Tando en línea, ¿no? No, que la revista, es una revista que, que siempre ha acogido, los materiales, los somete a, a examen, a evaluación, pero es una revista abierta, donde efectivamente, sigue predominando, sigue predominando, los trabajos de, historia, eh, nacional. Lo cual no significa que, de cuando en cuando, tanto por coyunturas, como de manera, más o menos, frecuente, no invitemos, como editores, a, a colegas, a, o les propongamos, o les aceptemos, eh, iniciativas, para números monográficos. La revista no tiene, eh, la revista no es monográfica, siempre es, discerránea, salvo una vez al año, creemos, y consideramos, que, el prestigio, la antigüedad, de la revista, nos da, eh, el derecho, de, acoger, iniciativas, de números monográficos, para dar cuenta, de, las innovaciones, eh, la internacionalización, de la historiografía, etcétera, etcétera. El mismo profesor Piqueras, quiero decirlo ahora, coordinó, porque, eh, él, nos propuso, un número, eh, conmemorativo, precisamente, sobre, el desmembramiento, de la monarquía hispánica, que correspondió, a, a, al año, al año 2008, y se llamó, 1808, una coyuntura genta, eso, muchas gracias, eh, en fin, que, por ahí, por ahí va la, la cosa de, de estimular, no cerrar la revista, ¿qué más? Muchísimas gracias, amigos, por este, muchísimas gracias, a todos, que, nos quiten, para el café, para la misma, la misma, la historia, muchas gracias.